Te has chocado con personas que te ven tomar una piña colada y te dicen, eso es malo. Vas a ver una película y te dicen, eso es del diablo. Si te vistes bien, eres vanidoso. Y si no te arreglas, parece que estás en pecado. Claro, el pecado hay que llamarlo como es. Pero cuando usted ve demonios donde quiera, todo es malo y todo es pecado, usted tiene todos los síntomas de estar sufriendo de falsa religiosidad. La Biblia dice, para los puros, todas las cosas son puras. Pero para los impuros, todo es impuro, porque tienen la mente corrompida. En otras palabras, cuando tú le ves lo malo a todo y a todos, el problema no son los demás, sino tu mente. Porque han notado que los que más señalan cosas en los demás, son los que al final tienen grandes cosas ocultas. Este tipo de comportamiento viene de una mente reprobada, de envidia, de celos, de gente que quieren imponerle cosas a los demás, que ellos mismos no están dispuestos a cumplir. Jesús les dijo a los fariseos, ustedes tienen apariencia de piedad. Pero son realmente como tumbas, que están muy bien decoradas por fuera, pero por dentro están llenas de gusanos. Lo de afuera es importante, pero nunca podremos engañar a Dios con un traje de monje y una cara lavada, si tenemos el corazón negro y sucio. Ay, no rompes un plato, pero tu lengua anda acabando con medio mundo. Dios te está mirando.